No, Mojo, Mojo, Mojo No te vayas a ir, Mojo, estás a una vida No, Mojo, no, hazme caso No, Mojo ¿Qué pasa que polines? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y esta vez estamos en Vacation o algo así Vacation para los que no saben de inglés Como yo Y chicos, este lobby me recuerda muchísimo a un mapa que grabé hace muy poquito Que es el de Airplane Que era una historia de miedo Y esta es otra historia de esas de miedo que nos mantienen Ahí a tope y gritando Y de todo, así que venga, vamos a buscar un sitio donde haya gente Venga, aquí por ejemplo, 4 players, 5 players Se supone que nos vamos a embarcar en unas vacaciones Y nos vamos a ir a A Los Ángeles Nos vamos a ir Vale chicos, decidme en los comentarios a ver a qué sitio os gustaría vosotros ir de vacaciones Si pudieseis ir de vacaciones Yo creo que iría a Los Ángeles Porque en Los Ángeles hay un montón de cosas chulas Para ver, incluido el estadio de los Lakers Jejejeje Vale, este es el avión Lo que pasa que creo que No me ha cargado bien No sé por qué Hay gente sentada Se parece mucho al que ya grabamos Pero dice Sentaros y Abrochaos el cinturón Ah no Y disfrutad del vuelo Vale A ver, yo tengo la 7F 7F 6F 7F Aquí Eh, este me siento Vale Yo estoy en mi sitio Hola chicos Tenemos aquí para jugar Una partida Algo, ¿no? Venga, pero que funcione Vale, y sale Sale esta incluso una flecha para subirte Jejejejeje Vale, por ahí hay dos que no se han sentado Que no se quieren sentar Mi avión Como ha volado Vale, ahora ya se ha sentado Ya ha visto que ha pillado Y ha dicho Y este de aquí Está diciendo No, socorro No sé leer No sé leer ¿Dónde está mi asiento? No sé leer Ayudadme, por favor Estamos a una altitud de 35.000 pies Jolines, eso son un montón de pies Sentiros libres de explorar el avión Vale, currito Vamos a explorar el avión A ver que hay por aquí Vale Vale Oye, ¿estáis vivos, verdad? ¿Estáis vivos? Es que os veo muy quietos aquí Muy atados ¿Estáis vivos, verdad? Vale Vale, vale, vale Vale, vamos a seguir explorando el avión Vale, por aquí hay compartimentos Eh, ¿qué está pasando? Pero, ¿por qué se tiene que ir a Loo? Pero, pero que de verdad Que, que los aviones Son el modo de transporte más seguro Parece que tenemos Una fuga de... De energía inesperada Vale Vamos a sentarnos en nuestro asiento Por favor Mantenedos calmados Mientras intentamos de salvar la situación Sí, voy a estar súper calmado Porque hay una chica aquí de pie ¿Qué es eso que se escucha? ¿Qué es eso? Chicos Es un malo Es otro malo Que está en el mismo sitio Que en el otro mapa Oh my god Vamos a morir No Mojokati Mojokati No vamos a morir Eh, oye Por favor Eh, respeta un poco mi espacio Eh, creo que está ahí Que está ahí pegándola Pero, pero, por favor ¡Uh! ¿Qué ha sido eso, chicos? Tengo miedo No veo nada No veo nada Mojokati, sálvame ¿Por qué? ¿Por qué hay una cosa roja ahí? ¡No! ¡No, yo me voy! ¿Pero qué está pasando, chicos? ¡Tengo miedo! Chicos ¿Qué está por ahí el punto rojo? ¡Otra vez! ¡Chicos! ¿Pero esto de qué sirve? ¡Me ha quitado vida! ¡Ay! ¡Está aquí el monstruo! ¡No, no! ¡Yo me voy! ¡No! ¡Otra vez! Vale, pero esta vez no me ha hecho daño Chicos ¿Qué tengo que hacer? ¿No me puedo tirar del avión? ¡No! ¡No me puedo tirar del avión! ¡No! ¡No, pero! ¡Que está por ahí el bicho! Vale, yo me voy Me alejo mucho ¡No! Pero ¿Pero qué está pasando, chicos? ¡No! ¡Está ahí el bicho! ¡No me voy! ¡No! Pero ¿Pero por qué me sale en medio de la pantalla un bicho, chicos? A lo mejor estoy gritando de más porque tengo los cascos a todo volumen y no me escucho nada Vale, ya está, ya ha pasado ¡Madre mía! ¡Esta chica se ha quedado uno de vida! Vale, y el capitán dice ¡Perfecto! ¡Ya está todo solucionado! ¡Lo sentimos mucho! Sí, claro Y los ocho de vida que me han quitado Y esta chica, que madre mía Yo no sé cómo puede caminar con todo el peso que lleva Entre las tartas, el gorro y todo Pero vale, vale Estamos a salvo ¡Oh! ¡Me han dado un poco de pizza! ¡Oh, sí! Vale Vale, currito, no te preocupes ¿Vamos a disfrutar de nuestro cacho de pizza? ¡No! Vale, no ha pasado nada, no ha pasado nada Me pensaba que me iba a poner malo Pero no, no me he puesto malo A ver, azafata ¡Qué raro caminas! No serás tú el malo, ¿no? Yo creo que esta azafata es el malo ¡Es de los malos, chicos! Camina muy raro, yo me voy a esconder ¡Hola a todo el mundo! El copiloto al habla Parece que vamos a ir ¡Vaya! Nos vamos a meter en una tormenta eléctrica Y va a haber severas turbulencias Venga, yo me voy a mi sitio 7F Chicos, mirad que yo hay veces que me he subido en avión He viajado en avión un montón de veces Bueno, un montón He viajado unas pocas veces en avión Y nunca he tenido turbulencias ni nada Vale, está diciendo el copiloto Que volvamos a nuestros asientos porque hay turbulencias Vale, vamos a aprovechar que hay turbulencias Para echarnos una partida Esto, venga, va Otra vez se está apagando la luz Pero chicos, de verdad Estos aviones tienen que pasar una revisión técnica Antes de alzar el vuelo ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Eh! Pero, pero ¿por qué hay fuego? Pero será posible Otra vez todo oscuro Pero vamos a ver A ver ¡Oh no! ¡No! Tenemos que Que aterrizar en el mar Pues venga, aterriza Que nos quemamos ¡Rápido! ¡Eh! Yo quiero una mascarilla de estas Yo quiero esto Vale, tengo un flotador Chicos, tengo un flotador Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale Vale Nos vamos a estrellar ¡No! ¡No! ¿Dónde me voy yo? No me puedo ir a mi asiento Se está... Yo en mi asiento quieto Yo en mi asiento ¡Oh! Me voy a desmayar Si alguna vez estáis en un accidente así de avión Chicos, vosotros a vuestro asiento ¿Vale? Da igual que haya fuego A vuestro asiento sentaditos ¡Oh! Estamos en el mar ¡Oh my gosh! Yo aquí arriba Yo aquí arriba Vale Venga Todo el mundo al ala ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¿Qué le pasa al ala? Ah, vale, vale, vale Me pensaba que el ala se estaba moviendo ¡Chico, ven! Que puede haber tiburones Vaya, parece que no hay nadie de la tripulación vivo, chicos ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es este ruido? ¿Ruido de qué? Yo no oigo nada Oigo musiquita ¡En serio, un tiburón! ¡Chicos! Entonces al tiburón yo no lo veo, chicos ¡No! 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 ¡Que no te vayas al suelo! ¡No! ¡No! ¡Que me voy a morir! ¡Que no puedo mo... ¡No! ¡Que Pum corre! ¡No! ¡Por qué se está moviendo el ala! ¡Que no! ¡No! ¡Que no llego! ¡No! ¡Vamos, Kepum! ¡Por favor, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vale! Estoy arriba ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Vale! ¡Es que se mueve! ¡Madre mía, chicos! ¡Se mueve el ala y tienes que caminar tú encima del ala para moverte, chicos! ¡Madre mía! ¡Vamos a llegar a una isla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos salvados, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Estamos salvados! ¡No hay que preocuparse! ¡Hola! ¡Qué broncito! ¡Hola! ¡Ay, qué mono es! ¡Ay, qué mono es! ¡Ay, qué mono es! ¡Venga, va! ¡Vámonos a la playa! ¡Corre! ¡Ay! ¡Contó el último! ¡Vale, chicos! ¡Venga! Ahora yo os voy a explicar lo que tenemos que hacer Aquí hay un árbol encantado Así que, venga, tenemos que empezar a talar madera para hacernos una... Una casa ¡Tiler, cuidado que te va a morder! ¡Tiler! ¡Te va a morder! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¿Esta era la isla donde veníamos de vacaciones? ¿O qué? Oye, no está mal esta isla Está muy bien Mira, aquí hay una cebolla ¡Ah, no! Es un tronco, chicos ¡Uy! Aquí hay unas manzanitas ¡Madre mía! Nos vamos a poner las botas Vale, ahora aquí está diciendo Tyler que necesitamos encontrar comida y hacer como un refugio Venga, vamos a buscar comida Vale, aquí tenemos apples para comer Pero no me pienso comer el apple No me pienso comer la manzana, chicos Porque las cosas que te dan de comer en estos sitios no son buenas Vale, por allí había más árboles con manzanas, ¿verdad? ¡Guay! Esperad Yo no me la he comido, ¿eh? Ah, vale, yo digo Eh, vale, sí, estamos muy bien, pero Pero, ¿qué pasa con el monstruo que hemos visto? ¿Qué pasa si está aquí? ¡Entre nosotros! ¿Quién será el monstruo? Vale, ahora estamos discutiendo sobre el anterior monstruo Que hemos visto Pues sí, la verdad es que yo creo que había engordado mucho, ¿eh? Desde la última vez que lo vimos Había tomado... Había... Es que yo creo que se está comiendo últimamente a mucha gente Y está engordando mucho Yo creo que debería hacer una dieta Sí, eso es lo que estamos hablando, chicos Eh, chicos, es de noche Eh, no hemos hecho nada en todo el día Habíamos dicho que íbamos a hacer un refugio y todo eso Al final no hemos hecho nada Y estamos todos aquí Observando la luna llena No sé, yo solo veo que hay dos chicos aquí Que están a uno de vida Y todo el mundo está intentando caminar pa'lante Yo no sé si es que la gente se lo sabe No me puedo... ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ahora está lloviendo! Ah, vale, vale, ya hay que venir aquí Vale, 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 vale ¡No! ¡Muyo! 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 No te vayas a ir, ¿eh, Muyo? ¡Estás a uno de vida! ¡No, Muyo! ¡No! ¡Hazme caso! ¡Noooo! ¡Muyo! ¡Oh, no, Muyo ya no está! ¡Chicos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No! ¡Jejeje! ¡No te vayas! ¡Jejeje! ¡No te vayas tú también, ¿eh? ¡Venga, todos aquí! ¡En el refugio! ¡Os está atornando mucho, chicos! ¡Pero! ¡Pero, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¡La cueva se ha derrumbado! ¡Buah! ¿Tenemos que salir de aquí? ¡Sí! ¡Vámonos antes de que se derrumbe el resto del techo! ¡Venga, déjame moverme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me voy! ¡Me piro corriendo! ¡Vamos! ¡Soy el primero en irme! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía! ¡Chicos, qué tensión! Que yo soy un pro, pero es que como me caiga aquí, chicos... ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Se ha caído uno! ¡Chicos! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Solamente le faltaba un salto! ¡Era tan joven! ¡Era tan inteligente! ¡Era tan simpática! ¡Siempre saludaba cuando nos cruzábamos en la calle! ¡Oh, no! ¡Vamos, Tyler! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Llega de aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, campeones! ¡Venga! Bueno, por lo menos quedamos tres todavía! ¡Oh, no! ¡Hay una roca gigante! ¡Chicos! ¿Y si esa roca gigante se desprende hacia adentro? No puede, ¿no? Porque no cabe. ¿Hay posibilidades para la chica? No, yo creo que... Que la chica ya... Ha muerto, chicos. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¿Y esto? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Que se está derrumbando! ¡Se está derrumbando! ¡Vale! ¡Aquí hay huecos para salir! ¡Cuidado! ¡Agrrr! 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 ¡Ten cuidado que se te va a caer algo encima! ¡Y te va a hacer daño! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no me fío. Vale. Y todavía hace noche, madre mía. Vale, chicos. Estamos fuera. ¡No! ¡No te comas la manzana! ¡No, no, 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 no! ¡No! Está diciendo... Siento que estamos siendo observados. ¡No! ¡No! ¿Otra vez el balo? Pero será posible. Vaya manos más grandes tiene, ¿no? ¿Nos tenemos que meter por aquí? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Socorro! ¡No! ¡Es un laberinto! ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡No! ¡No! Yo digo que es por aquí. Yo creo que es por aquí, chicos. ¡Vale! 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 ¿Y ahora dónde voy? ¡No! ¡No me digas! ¡Vale, sí! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera, chicos! ¡Venga, Tyler! ¡Tyler, por favor! ¡No me dejes solo! ¡Tyler! ¡Agrr! ¡No me dejes solo! ¡Vamos, chicos! ¡Vosotros podéis! ¡Venga, salid de la cueva, por favor! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Vamos, Tyler! ¡Solo faltas tú! ¡Tyler, por favor! ¡Tyler, no me hagas esto! ¡No nos dejes solo! ¡Tyler, no nos abandones! ¡No! ¡Tyler! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero! ¡No te pongas contento! ¡Hemos perdido a Tyler! ¡Oh, no, Tyler! ¡Estoy muy triste, chicos! ¡He perdido a muchos de mis compañeros! ¡Agrr! ¡Me ha mandado petición de amistad, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está diciendo, madre mía! ¡Solo estamos dos! ¡Hay que ser fuertes! ¡Hay que hacer piña! ¡No! ¡Aquí es donde hemos estado antes! ¿Os imagináis que ahora resurge de aquí la chica? Y dice ¡Eh, que era broma! ¡Que me he escondido aquí abajo y todavía estoy viva! No, pues entonces sí que... Vamos, yo saldría corriendo de esa chica, vamos ¡No! ¡Pero! ¡Pero cómo es posible! ¡Eh! ¡Estoy atrapado! ¡Arrr! ¡Sálvame, por favor! Está diciendo... ¡Arrr! Está diciendo... ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Dónde está Kepu? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Sálvame! ¡I'm in the prison over the hill! ¡Estoy encima de la... ¡Encima de la montañita! ¡Sube a salvarme, por favor! ¡Por favor, sálvame! ¡Sálvame, por favor! ¡Soy muy joven para morir! ¡Aquí está! ¡Arrr! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te debo mi vida! ¡Arrr! ¡Te debo mi vida! ¡Eh, pero no puedo salir! ¡Ah! ¡Necesitas algo para romper esto! ¡Vamos! ¡Arrr! ¡Tú puedes! ¡Dime que sí! ¡Dime que puedes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encuentra! ¡Encuentra! ¡Encuentra algo! ¡Venga! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En el avión! ¡Por favor! ¡No! ¡Que tienes que ir a buscar algo! ¡Busca algo para liberarme! ¡Pero puedes ir a buscar algo para liberarme! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sacarme de aquí! ¡Tengo miedo! ¡Grr! ¡Sálvame! ¡Ahí está! ¡Grr! ¡Dime! ¡Dime que tienes algo para salvarme! ¡No! ¡Pero no te vayas! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Sálvame! ¡Estamos perdidos! ¿Dime que tú salve de ellos? ¿Entra en el mapa y salvame? Aunque sea Vale, a ver si, a ver si me dice de dónde es Que voy a Google Traductor y le traduzco en su idioma Que vaya, tiene que ir a donde, a donde, a donde, a donde el avión Para rescatarme, para coger algo, para liberarme Vale, está ahí chicos, no sé si lo veis Está por ahí saltando Tiene que estar por ahí, por ahí tiene que haber algo ¡Grr! ¡Busca algo por ahí! Vale, está viniendo A lo mejor he encontrado algo ¿Has encontrado algo? Y se va chicos Me está troleando Chicos, hace como 10 minutos que ¡Grr! Ha desaparecido Y no viene No sé dónde está Y yo estoy empezando a tener hambre Por favor ¡Grr! ¡Sálvame! Chicos ¡Grr! Se ha ido del mapa Y me ha dejado aquí Solo Y abandonado Me voy a morir de hambre Me voy a morir de sed Y Y me voy a morir de aburrimiento aquí Chicos Espero Que este vídeo os haya gustado Por lo menos Tanto como a mí Dejadme un like Porque voy a morir Y nos vemos En el más allá Chao Puscao Y me voy a morir de la Biblia Y me voy a morir Joufame un like Yanai No 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 Y me voy No 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 ¡Gracias!